Señor, luego de que se difundió falsamente el aumento de la gasolina en el país, hubo registro de una gasolinera en el municipio de Emiliano Zapata, que en los primeros días del año vendió el litro de la gasolina en $29.99 pesos, a pesar de que la entidad veracruzana es uno de los estados que ha destacado por vender el combustible más barato del país. Usted ya aclaró y exhibió que se buscó engañar al pueblo con este tema, pero ¿se investigaría a este tipo de gasolineras, señor, que aprovecharon la situación para subir sus precios sin ninguna justificación? Pues yo creo que ya se están regularizando. Hicimos nosotros una investigación en el país y fueron muy pocas las que le hicieron caso, no puedo mencionar a la señora, porque salieron a decir que costaba la gasolina 28, 30 pesos, y yo creo que ellos por eso le subieron, pero muy pocos, muy pocos. En general está en 22, 23 pesos. Les hablaba de que estuve en el Estado de México el fin de semana, en varios municipios, estuve en Puebla, estuve en Veracruz y en todas las gasolineras, gasolinerías, 22, en algunas 21 y centavos, en otras 22, en otras 23, hasta ahí. Y constantemente, bueno, el día que sacaron esto como propaganda en contra, estaba yo en Palenque y vi los precios en las gasolinerías de Palenque y luego las de Villahermosa, todo el camino y no había ninguna con un precio exagerado. no pasaba de 22, 23 pesos la magna, 23, si acaso 24, pero no, en todo el país, 22, 23 pesos, eso es lo que está en general. ¿Y sigue la vigilancia de la Procuraduría Federal del Consilio? Sí, porque me plantearon que si castigábamos a los que le habían hecho caso a los publicistas, porque todo esto fue un armado, o sea, querían que empezara el año, ya se los expliqué ayer, con un gasolinazo, pensando que era igual que antes. Entonces, más que nada fue gente que se confundió, pero fueron muy pocos, muy pocos, muy pocos. Tenemos los datos, ¿eh? Sí, señor. Y ya todos se corrigieron, pero si hablamos de 12 mil, 13 mil, gasolineras en el país, no sé, no llegó a 100. De acuerdo. A lo mejor vamos a, el próximo lunes a tener los datos de los que se fueron con la campaña y aprovecharon. ¿Cuánto? Cuatro gasolineras. A lo mejor fueron más, pero fueron muy poquitas. Muy bien. A pesar de que en la radio, en la televisión, en las redes sobre todo, y si hubieron políticos, ¿no? Sí. ¿Tienes? ¿Te hablamos de gasolineros? ¿Por qué no los pones? Tú sí puedes ponerlo, ¿no? ¿Y mientras? Pero para que este estén, estemos pendientes, pues. ¿No le hacemos una referencia en la primera que se registró incluso con el número de pesos? Sí. Exprista, por cierto. Exprista. Exprista. Bueno, ya falleció, pero su familia pertenece al PRI. Ya no nos metamos ya. Ya, ya dejamos. La última pregunta. Pero sí hubieron personalidades. ¿El médico que publica que no hubiera de la vida? A ver, a ver, los más famosos. Eso sí, es que entre los más famosos López Orica fue López Orica. ¿López Orica? No creo. No soy de verdad. ¡Gracias!